¡Quieto! Yo creo en la justicia. Soy Carl. Escribió tu nombre en su mano antes de dispararse. Será mejor que vengas, Carl. Tengo que ir a Warhol. Llevaba siete años investigando el caso de una chica que encontraron muerta en la rama de un árbol. ¿El de Alberta Snyder? Era amigo tuyo, ¿no? No sé si definirlo así. Estudiamos juntos. No sé si lo sabías. Joder, era un puto obseso. El caso Snyder le jodió la vida toda de Isla. Según el informe, la atropellaron, salió disparada y cayó en esa rama. ¿Cómo coño acabó allá arriba? ¿Salíais juntos? Yo estaba enamorado de ella hasta que se quedó embarazada del otro. Mi hijo no era un asesino. No entiendes nada. La Academia de Iluminación de Osiris. Me acuerdo perfectamente de Albert. La queríamos mucho. Impresiona mucho ver a alguien pegarse un tiro. ¿Necesitas hablar? Necesito. Que trabajemos. Albert se unió a ellos. ¿Podrías entrar? Enfiltrada. Atú es nuestro líder espiritual. Carl, tus movidas del pasado nos persiguen. Estaba aterrado. ¡Todo será posible! Roser está ahí dentro. La sacaremos de ahí. ¡Fui yo! Roser, ¿qué le has hecho? No existe el miedo. Solo la luz. No existe el miedo. Solo la luz. ¡Suscríbete al canal! No existe el miedo. ¡Pero es untaño! ¡Nos vemos! ¡Gracias!